¡Suscríbete al canal! Pero vemos también cómo se da la aplicación inmediata de la lucha a ras de la lona Y estamos viendo cómo el guerrero de Estelín hace un amarre para no ser golpeado mientras mantiene la guardia Julio Gutiérrez de Calzoneta Roja es muy peligroso con las piernas, lo hemos visto en sus entrenamientos Es muy peligroso, tiene una fuerza bastante grande en sus piernas a pesar del peso de 185 libras Tiene mucha fuerza, por supuesto Jorge Vázquez, la guillotina, no le dicen guillotina por nada profesor Le dicen guillotina por alguna razón, tiene que ver una razón Es muy bueno también representando a Ginotepe Vamos a ver un poco una mezcla de dos estilos diferentes en este combate Un Jorge Vázquez que viene a golpear y un Julio Gutiérrez que está muy buen y muy bien preparado para patear Lo que pasa es que como te digo, Julio Gutiérrez como pudimos ver al inicio del combate Es un peleador bastante fuerte con las piernas Es más, cuando la guillotina bloqueó el low kick fue tan fuerte la patada que lo derribó Miramos cómo están tratando de llevar la pelea otra vez a ras de lona Se defiende, salen y vamos al striking Y Julio Gutiérrez está tratando de usar una vez más las patadas hacia la humanidad de la guillotina Jorge Vázquez con un poco más de experiencia en este combate Pero vemos cómo Julio Gutiérrez utiliza sus piernas Él busca precisamente cómo debilitar completamente las piernas de Jorge Vázquez Mucha gente me ha preguntado, profesor, también usted nos puede dar un poco el insight ¿Qué patadas no son permitidas en las artes marciales mixtas? Las patadas que no son permitidas son las patadas que van directo o rectas a la rodilla Después o que van en ángulo a lesionar la rodilla de los peleadores Pero luego el insight kit, que es la patada que va por la parte de dentro de la pierna Hay un golpe bajo Hay un golpe bajo, pero verdaderamente no hay un golpe bajo Hay una queja de parte del gladiador El árbitro César Velázquez no corta el tiempo Aparentemente no fue un golpe tan fuerte Pero verdaderamente, profesor, volvamos al punto de la discusión de las patadas Cuando nos faltan 25 segundos para que se acabe este round Las patadas, cuando uno está con la espalda en la lona ¿Las patadas a las piernas son permitidas hasta qué punto? Las patadas que van a las piernas son permitidas Mientras, vuelvo a repetirte, no sean patadas rectas a la rodilla Que no vayan a hacer una lesión que dejen al peleador inválido de por vida Mientras tanto, el insight kit y las patadas por fuera son completamente permitidas Y nos vamos a preparar para el segundo round de esta noche 135 libras pesos Le queremos, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo Que nos están viendo en sus televisores, en pantallas gigantes Que están con las cervecitas, que están ricos Disfrutando de las mejores artes marciales mixtas por CDNN Canal 23 Le queremos agradecer muchísimo a todo el equipo técnico del canal A todo el equipo técnico de la NFC Que hace posible esta transmisión cortesía de Cemex Y por supuesto de Cemento Canal El Cemento de los Nicaragüenses Al Fósforo, al Colocho, a Cuba Acuérdense que nos vamos el 11 ¿Cuánto llevamos ahí? La mitad, profesor Vamos a ir la mitad, pero le agradecemos a todos Y nos vamos a ver, les repetimos que el lunes 6 de julio En el Casino Aladín Vamos a tener la conferencia de prensa del próximo gran evento NFC 21 Que se estará llevando a cabo el 11 de julio En la ciudad de, en el Parque Central de Tipitapa Y nos vamos, en 13 días En 13 días, nos vamos a ver de nuevo en este gran octágono Cuando nos preparamos para el segundo round de este combate Julio Gutiérrez de calzoneta roja Jorge Vázquez de calzoneta negra Y vemos un poco el mismo inicio del round anterior, profesor Vemos como sigue dando low kick Gutiérrez, domina bastante las piernas Miramos que entra, da una patada por dentro Y ahora está buscando como aplicar una bidotina que no trasciende Y miramos la aplicación Como Gutiérrez tira el striking y está buscando el derribe Muy bien el derribe, pero le suelta por la parte de la bidotina Y Gutiérrez se apodera del dominio del suelo Y está de pie y sigue con el gran ampound en la humanidad de la guillotina Por supuesto Jorge Vázquez me parece que tiene que jugársela más adentro Tiene que entrar más, tiene que cortar la distancia entre Julio Gutiérrez y él Para que las patadas de Julio Gutiérrez Cuando estamos viendo un pequeño problema con el guante En el forcejeo se zafa un poco el tape que protege el guante ¿Cuál es la estrategia de un peleador cuando se enfrenta a alguien, profesor Que tiene más fuerza en las piernas? ¿Cómo es la estrategia más indicada? Mira, aquí cada uno tiene su propia estrategia Pero por lo menos nosotros si miramos que el peleador es fuerte pateando Pues tratamos uno de cubrir y tratar de que las patadas no se desarrollen De mantener una distancia corta Si son más fuertes con los brazos Entonces tratar de mantener la distancia Que las piernas no lleguen a su desarrollo Porque si las piernas se desarrollan pues siempre te va a estar golpeando Entonces tenés que tratar de acortar la distancia Me parece que Jorge Vázquez, la guillotina de negro Se está metiendo al juego de Julio Gutiérrez Está lanzando las patadas Como queriendo decir yo también puedo patear Pero es muy peligroso Es muy muy peligroso Claro que es peligroso Porque si vos ves Cada patada está lesionando las piernas de Jorge Velázquez Jorge Vázquez me parece que tiene las piernas bastante doloridas Ya profesor De tantas patadas Y ahorita estamos viendo a Julio Gutiérrez Ya tomándome En cualquier momento Si Jorge Vázquez no reacciona El árbitro va a parar el combate Vuelvo y repito Intenso Intenso los golpes con las patadas de Jorge Gutiérrez Ya tiene muy lastimadas las piernas Jorge Vázquez Ya está cansado Lo logramos ver cansado No es tan sencillo Me parece que su estrategia no fue la más correcta No acortó la distancia Se prestó a ese juego de largo Donde Gutiérrez Lanza misiles con las piernas Claro La velocidad con que patea Pues eso te le imprime Más poder a las patadas A los golpes Y ahora miramos que quiere aplicar una guillotina Que como te digo No trasciende Hay que ver que los muchachos están cansados Y pues Además el sudor Del segundo round Ya tenemos también el sudor de por medio Eso hace que Que resbale Claro La hora de buscar las llaves De buscar las mejores posiciones Jorge Vázquez Llevándose Lo vuelve a salvar la campana A Jorge Vázquez Lo salva la campana Me parece que ya iba a punto De terminar El árbitro Con este Con esta masacre Que le estaban propinando No puede ponerse de pie Jorge Vázquez Tiene lesionadas las piernas Es un guerrero Se ha llevado la peor parte Desafortunadamente En este combate Es un guerrero Tiene Mis respetos totales Aguantar Tanto golpe A las extremidades Verdaderamente No es así de fácil Pero usted lo sabe Lo que pasa es que también Es parte de la técnica O de la estrategia De cada guerrero Tienen que tratar De llevar la pelea A lo que le conviene Y Jorge Vázquez Pues Naturalmente Cayó en el juego Como vos decías De Julio Gutiérrez Porque si Julio Gutiérrez Es más fuerte Con sus piernas Pues él va a tratar De patear Y Jorge Vázquez Tenía que buscar Cómo acortar Me parece a mí La distancia Para no dejar Desarrollar las patadas Tan fuertes Que le está dando Gutiérrez Mérito para ambos Gladiadores En las 135 libras Peso gallo Impresionante La actuación De todos los gladiadores Nicaragüenses Cómo se está desarrollando Este deporte Cómo los gladiadores Están agarrando experiencia Están mejorando Sus técnicas Para mí Y para el profesor Es un gusto Estar narrando Estos combates Donde vemos Gladiadores Tan agarridos Tan apasionados Y que van a ser Verdaderamente El futuro De este deporte En el país Y en el mundo La verdad que Gracias también A Canal de Noticias CDNN23 Por darme la oportunidad De estar contigo Aquí Plinio En esta noche O en esta tarde noche Aparte de que Estamos trabajando Pero estamos disfrutando Vemos nuevamente Jorge Vázquez Diciéndole a Julio Gutiérrez Vámonos con las piernas Vámonos con las piernas Lo está invitando A una sesión De pateo Pero verdaderamente La ventaja La tiene Julio Gutiérrez En ese caso No debería De prestarse ese juego Debería buscar Acortar la distancia Y por supuesto Con la lesión Que tienen las piernas Necesita mejorar Cambiar un poco Su estrategia Tiene que escuchar Un poco más A su equipo Me parece De que ya Está demasiado cansado Está demasiado golpeado Las piernas De Jorge Vázquez Y ya como que No le responden A como él quisiera Las patadas Que está tirando Son muy lentas Y por supuesto Julio Gutiérrez Está sacando Ventaja de ello Muy buena pelea Muy interesante Una pelea diferente A lo que estábamos Viendo en esta cartelera O también De lo que estamos Incluso acostumbrados De ver un poco más De boxe Un poco más De brazos Estamos acá viendo A dos grandes gladiadores Dando tremendo Espectáculo De patadas Si ves Ahora mismo El derribe Que Jorge Vázquez Efectuó Me parece Que esa era La estrategia Que él debía Haber tomado Desde inicios Del combate Y no dejar Que Julio Gutiérrez Desarrollara El golpeo De las piernas Lo mandan A ponerse de pie Porque no hay Desarrollo de técnica Y vamos a ver Hay cansancio Hay cansancio De parte De ambos gladiadores Jorge Vázquez Ha llevado Tal vez La peor parte En este combate Las piernas Ya luego De 7 8 minutos Las piernas Cansadas Influyen mucho Y Julio Gutiérrez Julio Gutiérrez Tiene No solamente Tiene fuerza También tiene Tiene un entusiasmo Cuando está Como Como te dije Vemos como Lo derriba Como un Y se acabó Y se acabó Parece que ya La lesión Fue más allá De un simple dolor Ya Desafortunadamente Jorge Vázquez No puede ponerse de pie No puede seguir El cansancio Lo domina Además del golpe En las piernas Por parte de Julio Gutiérrez Estamos viendo A los bomberos Y por supuesto A las partes médicas De la NFC Revisando por supuesto El estado físico De Jorge Vázquez Que acumuló Mucho En esas piernas Profesor Tuvo demasiados impactos Que obviamente Se acumulan Durante todo el combate Fueron casi 9 minutos De estar recibiendo golpes Completamente aguerrido Un gran mérito Para él Y por supuesto Julio Gutiérrez Que mantuvo su estrategia Y logró sacar Este nocaut técnico Como decía anteriormente Quiero dar un saludo Al camarógrafo Colocho Que seguro Nos está viendo A Transportes Oscar Medal Así como a todo El grupo de academias Que están siendo apoyados Por la NFC Vamos al anuncio oficial En el tercer año Segundo 26 Gana Representando Para el partido ¡Puja! 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 ¡Puja!